Muchos fueron los que se presentaron y pocos eran los elegidos. Me refiero a las elecciones municipales y las elecciones forales que tuvieron lugar hace un par de días, el domingo pasado. Pero cuando uno fue a votar, o cuando usted fue a votar, probablemente, o sea, lo tenía muy claro o no, había una mesa donde luego podía coger las papeletas que fuesen, introducir el voto, o igual lo llevaba ya desde su casa, pero en las mesas había papeletas de partidos, hombre, no sé decir curiosos, pero de los que en definitiva no ha sacado luego muchos votos, ¿no, Pedro? Teníamos, por ejemplo, al partido antitaurino contra el maltrato animal, el PACMA, que es curioso. En el número dos de esta plancha, de esta lista, aparece a Inoa Lidia, también es casualidad, Lidia, la Lidia, los toros Lidia, y se presenta con el partido antitaurino contra el maltrato animal. Bueno, pues el PACMA obtuvo un resultado de, ¿cuánto tenemos? 860 votos. En Vitoria. En Vitoria, en Vitoria. Tenemos el Partido Humanista, y luego teníamos otro partido, el PUM más Jota, por un mundo más justo, que obtuvo unos 700 votos, alrededor de 700 votos. 780 creo que fueron en Vitoria. Más menos, más menos. Claro, estos son partidos que pasan un poco desapercibidos, aunque claro, partido por un mundo más justo, está bien, ¿eh? Es como para votarle ya, ¿no? No quiere un mundo más justo, ¿no? Claro. Ya no quiere un mundo más justo. Bueno, pues esas candidaturas, que como digo, no han obtenido mucho respaldo en las urnas, bueno, pues curiosas, ¿no? ¿Con qué afán? ¿Con tener el poder? ¿Con hacer una llamada de atención a los ciudadanos? El caso es que tenemos al teléfono a Jesús Barcina, él es representante por un mundo más justo en Euskadi. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Jesús, vuestra intención, lograr el poder, no erais tan, bueno, no aspirabais a tanto, una llamada de atención, los resultados, ¿cómo los analizáis? Porque ahora ya muchos no se acuerdan de vosotros, Jesús. Bueno, pues verdaderamente de nosotros no nos acuerda prácticamente nadie, sobre todo en tiempos de campaña. Una vez que pasa ya se empiezan a acordar cuando se ven los resultados. No obstante, lo que se busca con presentar estas candidaturas es que la política de cooperación que durante años se viene prometiendo desde todos los aspectos políticos, se empiecen a cumplir de una vez por todas. Entonces, hemos pensado que desde la política, desde donde se cambian las cosas, y como los políticos no están llevando a buen término las promesas que durante años se están haciendo, tipo 0-7, tipo Objetivos de Milenio, etc., etc., pues hemos decidido, ciudadanos de todo tipo de ideologías, de derechas, de izquierdas, presentarnos a las elecciones, y creemos que hemos obtenido un efecto importante, aunque sean 713 votos en Vitoria, creemos que son 713 personas que han apostado por los derechos de los demás por encima de los suyos, porque consideramos que tenemos que acordarnos de los demás también. Pues la presencia en las elecciones, Jesús, es más un toque al electorado, al ciudadano de a pie, o a los propios partidos políticos, a las grandes formaciones. En principio, el toque es un toque importante a todo el mundo, pero especialmente a los partidos importantes. Nosotros lanzamos un mensaje positivo, sabemos que los políticos son buenas personas por naturaleza, porque la gente es buena, y tienen buenas ideas con el tema de la rehabilitación de la pobreza. El problema es, piensan que no es rentable, perdón, piensan que no es rentable involucrarse en ellas, nosotros vamos a hacerles ver que es rentable. De hecho, personalmente pienso que se están empezando a dar cuenta, puesto que con la campaña una de las generaciones ha sido que hemos puesto muy poquitos carteles, pero se han dado mucha prisa por el mundo en taparnoslos. Entonces, creemos que molestamos. Entonces, queremos molestarles, no por molestarles, sino por que recapaciten lo que están haciendo y cambien sus políticas. Es que quitáis votos. El objetivo sería ir creciendo y al final tener que subir a conseguir un escaño sería el objetivo final. Si no cambian ellos las líneas de actuación, pues sería coger el poder, claro. Oye, Jesús, ¿qué crees que es lo que ha pensado la gente cuando ha visto, bueno, igual se ha entrado el mismo día de las elecciones del pasado domingo, cuando ha pasado por el colegio electoral y ha visto, caramba, una papeleta que dice aquí por un mundo más justo? ¿Esto es un poco de broma o qué es esto? ¿Qué crees que ha pensado la gente al ver esta papeleta, vuestra propuesta electoral? Bueno, la papeleta, porque la propuesta electoral ni la conocería igual. Bueno, eso es lo que usted puede pensar. Nosotros hemos tenido unas 70.000 entradas a la página web durante la campaña electoral. Entonces, yo creo que la gente entra y la gente se preocupa y mira las propuestas. Nuestra propuesta es muy sencilla pero muy amplia y creo que el electorado yo pienso que el que nos ha votado nos ha votado porque sabe quiénes somos, indudablemente. No me cabe otra forma de pensar. El problema es que no podéis llegar a otro tipo de gente, a otra gente, ¿no, Jesús? Sí, bueno, la historia está en que nos presentamos por primera vez en las europeas. A nivel del Estado se sacaron 9.800 votos. Nos presentamos en las vascas, solamente en Izcaya. Ahora nos hemos presentado en, bueno, nos presentamos en las catalanas, que se multiplican también los resultados por tres, nos hemos presentado en 12 capitales de provincia y en la Comunidad de Madrid y en todos se han reunido 14.000 votos a nivel de Estado. Entonces, puede sonar que 400, o sea, que 700 votos en Victoria son pocos votos, yo creo que son muchos votos de 700 victorianos y también considero que 14.000 votos a nivel de Estado es un toque de atención importante de la ciudadanía a los partidos importantes y más pienso aún, si estamos en esta trayectoria en las generales que nos presentaremos en todo el Estado obtendremos una cantidad superior a los 50.000 votos y a partir de ahí es cuando se van a empezar a mover un poco los políticos. Cuando se van a empezar a tener en cuenta que nuestra propuesta va en serio y que no nos presentamos por hacer la gracia ni nos presentamos con muchas dificultades con un presupuesto de 600 euros como máximo para cada capital de provincia 600 euros 600 euros en Bilbao, 600 euros en Victoria no nos hemos gastado nos movemos posteramente tenemos una militancia comprometida pequeña pero comprometida cada uno con nuestros propuestos de trabajo nos movemos estamos intentando que la gente nos conozca y según nos va conociendo se van aumentando en el momento que salió en un periódico los carteles nuestros que anunciábamos una campaña con un coste máximo de 600 euros es casualidad que los carteles nuestros empezaron a ser tapados uno por uno a caramba y que los tapados ¿habéis enterado? ¿cómo fue eso o qué? sí, han sido tapados por todos los partidos mayoritarios claro los que más legales para nosotros han sido en estas elecciones en Euskadi han sido los verdes que para mí me quito la boina ante ellos bueno Jesús pues que que seguís trabajando y ya veremos qué es lo que dice el futuro Jesús Barcina que es coordinador de todo Euskadi de Por un Mundo Más Justo muchas gracias Jesús un abrazo gracias Jesús un abrazo